Uno de los elementos críticos para iniciar una batalla climatológica es el poder controlar la lluvia y desatar inundaciones. El ejército ha tenido gran interés en el clima básicamente desde el principio. Ha habido varias ocasiones en que los militares han tenido éxito al desarrollar tecnologías para usar el clima. En la historia existe un escalofriante ejemplo de una inundación que pudo haber sido desatada accidentalmente por un arma climática. El 15 de agosto de 1952, cerca del pequeño pueblo de Linmouse, Inglaterra, se desata una enorme tormenta. El río se desborda. Decenas mueren. Se estima que en un periodo de 24 horas cayó 250 veces la cantidad de lluvia que normalmente caía en todo un mes. Los ríos Itzlin y Westlin inundaron sus riberas. Según la BBC, 90 millones de toneladas de agua entraron en el pueblo de Linmouse. Murieron 35 personas. Los cuerpos fueron arrastrados al mar y nunca fueron hallados. Los árboles fueron arrancados y formaron represas detrás de los puentes, creando muros de agua que arrastraban enormes rocas hacia el pueblo, destruyendo tiendas, hoteles y hogares. ¿Fue esto solo un extraño acto de la naturaleza? La teoría prevaleciente es que pudo haber sido un experimento del ejército británico que salió mal, pues se sabía que realizaban pruebas sembrando las nubes en ese mismo periodo. Los militares británicos estarían experimentando con la siembra de nubes por la misma razón que cualquier gobierno o ejército, pues si logras controlar el clima, si logras que llueva, puedes causar un profundo efecto en el campo de batalla. Supuestamente, temprano en la mañana del 15 de agosto de 1952, algunos testigos habían reportado ver jets de la Real Fuerza Aérea volando en el área, desapareciendo en ocasiones de la vista por encima del nivel de las nubes. ¿Se trataba solo de una misión de entrenamiento rutinaria? ¿O como especulan algunos, estaban arrojando cargamentos de yoduro de plata en las nubes? El yoduro de plata es uno de los químicos más comúnmente usados para sembrar las nubes. Obliga a los minúsculos cristales de hielo que componen la nube a fusionarse. Una vez que suficientes cristales de hielo se han fundido, se vuelven pesados y caen a tierra en forma de lluvia. Y ese fatídico día de agosto de 1952, la lluvia cayó estableciendo un récord. ¿Acaso la Real Fuerza Aérea realizó audaces experimentos de siembra de nubes sin el conocimiento del público? Algunas personas reportaron haber visto aviones realizando extrañas maniobras. Y después se dijo que era un experimento de nombre código Operación Cúmulo. Que de hecho, era un intento de modificar el clima. Es interesante que muchos de los documentos relacionados a la Operación Cúmulo hayan desaparecido y no estén disponibles en los archivos nacionales. Poco más de una década después, los militares estadounidenses realizaron experimentos para llevar el clima al campo de batalla. Octubre de 1966. La guerra de Vietnam está en su apogeo. Científicos militares de los Estados Unidos idean un modo de retardar a las fuerzas enemigas usando el clima. Los Estados Unidos habían pasado de un estatus de consejero al estatus de combatiente. Y no nos iba muy bien. Como resultado de no poder lograr progresos en la Tierra, los Estados Unidos intentaron llevar la batalla a la atmósfera sobre el campo de batalla. La Fuerza Aérea empleó una innovadora directiva militar llamada Proyecto Popeye. El Proyecto Popeye fue un programa de modificación climática relacionado con la siembra de nubes y la idea era producir o exagerar las lluvias monzónicas que son tradicionales en esa región. Se realizan experimentos previos, en los cuales los aviones militares arrojaron cristales de yoduro de plata a las nubes sobre una porción de tierra en la franja de Laos, al este de la meseta de Bolovens, en el valle del río Sekong. Se realizaron 50 siembras de nubes. 82% de las nubes sembradas produjeron lluvia en un breve periodo. Así que el Proyecto Popeye se convirtió en la Operación Popeye. Se convirtió en un programa militar oficial durante la Guerra de Vietnam. El objetivo de la Operación Popeye era extender la temporada del monzón y crear una inusual cantidad de lluvia, sembrando las nubes sobre el sendero Ho Chi Minh. El sendero Ho Chi Minh era la principal ruta de suministros por donde el ejército de Vietnam del Norte abastecía a sus tropas, fuerzas de combate que operaban en Vietnam del Sur, además de abastecer el Vietcón. Así que era el centro de gravedad logístico más importante para Vietnam del Norte y un objetivo estratégico importante para los Estados Unidos. y nuestro aliado Vietnam del Sur para intentar romper la línea de suministros del enemigo. Los objetivos de la Operación Popeye eran suavizar las superficies de los caminos en el sendero Ho Chi Minh, causar derrumbes en las carreteras e inundar los cruces de ríos. Los militares tenían su propia frase como resultado de este programa y era ¡Haz el lodo, no la guerra! Realizaron más de 2.600 misiones de vuelo en el periodo de 1966 hasta 1972 y se cree que esto logró exacerbar la cantidad de lluvia y probablemente extendió la temporada del monzón de 30 a 45 días. Tuvo un éxito limitado, tuvieron éxito en generar lluvia, también en convertir la ruta de abastecimiento de Vietcón en un barrial, pero eso no los retardó. Llevaban las cosas en bicicletas y simplemente atravesaban el lodo. La Operación Popeye demostró que el clima puede ser llevado al campo de batalla en forma de lluvia, pero también puede usarse como arma en forma de un huracán. Algunos dicen que ya lo ha sido. Algunos creen que el Catrina fue la muestra más potente de la guerra climatológica. La Operación Popeye